Por eso, cuando viene Pancho a Santiago, que ahorita me decía que también aprende un tema en el lenguaje popular con los músicos santiagueros, él me dice, Leticia, estos festivales de la trova son para mí una esencia indiscutible, son una experiencia inolvidable, potencial para mi desempeño profesional. Aquí me estudio con cada tercero, con cada grupo tradicional, y eso mismo hacen las nuevas generaciones. Desde el Conservatorio Esteban Salas, por ahí hasta su directora Mireia, que tiene que estar muy orgullosa. Ahora, Mireia, claro que si te voy a traer a Renecito. ¿Dónde está Renecito? Ven. Renecito. Él está con Pancho Amar y dice que es uno de los bonitos momentos de su vida como estudiante. Así que vamos ahora a hacer una controversia entre tres, tres, otro tres, guitarras, bajo, tumbadora, con goe, percusión menor y las voces de todos nosotros que vamos a cantar. Y por supuesto, con el cuerpo vibrante, porque vamos a bailar una vez más en estos 15 años, en este cumpleaños de Ecos del Cibori. Bienvenido, Pancho Amar. Bueno, ante todo, voy a aprovechar para saludarlos. Llevo una semana aquí en Santiago, hace tiempo que no venía. Y ya me voy con la tristeza de que, bueno, se acabó. Se me va a efectivar siempre muy rápido. Muchas gracias por todas las muestras de cariño que ustedes me han dado durante todo este tiempo y siempre que he venido aquí. Quizás las muestras de cariño, las muestras de cariño empezaron cuando yo tenía 20 años y me sentaba en aquel rinconcito que está allí, donde está la señora Espacuero, allí me sentaba yo. Porque la casa de la tropa no era esto, era un pedacito nada más por ahí. Y entonces estaba el escenario por allá. Y yo en aquel rincón me sentaba de aprendiz a ver tocar a Guataquita, a ver tocar a Maduro, a Almenares. Y eso lo hacía cada vez que venía a Santiago. Porque aquí está Guataquita y Almenares. Entonces, siempre traté, porque la tropa, esta es la catedral de la tropa. Está aquí. Y si usted quiere soñar la tropa, tiene que sonarla al estilo de Santiago. Mucha gente me dice, tú eres santiaguero. Y le digo, no, pero tú tocas como los de allá. Y yo, es que yo los entiendo. Es que yo los entiendo. Hay que hacerlo así si no lo tiene sentido. Entonces, pues, eso que decía Alenri es que ella me quiere mucho. Eso de que es mejor tercero. Yo no me creo eso ni me lo he creído nunca. Yo soy un aprendiz y trato de enseñarle a los demás lo que yo he aprendido de los grandes. Y muchas gracias a todos ustedes porque Santiago ha dado hombres que me han enseñado a mí lo que... Y a más obvia que yo sea lo que soy. Muchas gracias. Ayer llegó de la banda mi cariñito que yereye, porque ella llegó cantando y el sol no se va a poder. Ayer llegó de la banda mi cariñito que yereye, porque ella dijo cantando y el sol no se va a poder. Los muchachos de mi barrio cuando oyeron que yere yere, formaron con los tambores y los encerros que en la corte. ¡Ay! Formaron con los tambores y los encerros que... ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 compañía, eh, 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 no me estaba ahí! ¡Eh, eh, 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 compañía, eh, 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 no me estaba ahí! ¡Eh, eh, 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 compañía, eh, 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 no me estaba ahí! ¡Ay, mira por manos con los angares y los encerros que no andemos! ¡Eh, eh, 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 compañía, eh, 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 eh Ahí es, ahí es, ahí es. 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 Ahí es. Ahí es, 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 ahí es, ahí es. Ahí es, ahí es. Ahí es, 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 ahí es, ahí es, ahí es. Ahí es, ahí es, ahí es. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es. Gracias por ver el video. 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 Gracias.